Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Atrás de mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como que fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo sigo en tu cadena de amor tan solo un eslavo Y en tu escalera un percaño al que no me importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Trabajar a día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú Y se lleva mi vida Eres tú solo tú Eres tú No No me digas que te bastes a formar Y ahora quien me va a mimar Y a consolar Y ahora si me siento bien Salsa plus Al bailador Música Eres tú Solo tú Eres tú Te dejaste No humillaste Me engañaste Ahora cuanto me cuesta tener que olvidarte Eres tú Solo tú Eres tú No, no, no No me dejes cosas ricas Mira que este negrito te lo suplica Música No me dejes ahora Como cualquier cosa No me dejes ahora Eso me incomoda Me dejes ahora Solo mupe el daño Me dejes ahora No te importo hacerme daño Me dejes ahora Cansado de decirle Me dejes ahora Que eres la única persona Me dejes ahora Ahora no Me dejes ahora Música Música Música